¡Muy buenas! Una vez más estamos aquí con un video tutorial. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño plato ideal para utilizar estas fechas que se aproximan de Navidad. Vamos a utilizar tres herramientas, tres herramientas. La gubia del cañón, el formón oblicuo y un seserador, o al menos esa es la intención que tengo. A medida que avancemos el trabajo veremos si tengo que utilizar alguna herramienta más. Como veis la madera es fina, debe tener como mucho tres centímetros, no tiene más. Haremos una cola de Milano, haremos la parte exterior y le daremos la vuelta. Haremos el tel vaciado y haremos terminado nuestra pieza. Todo ello haré lo posible porque lo veis muy de cerca. ¡Gracias! Empezamos a trabajar. Vamos a parar el torno para que veáis como ya vamos cilindrando un poquito. Cuando hagáis una pasada como la que acabo de realizar ahora, debéis intentar hacerla lo más larga posible. El corte va a ser más continuo y más igualado. Acabo de proceder a mover un poquito el porte de herramientas y lo que hago a continuación es comprobar que el plato no me toca en ningún sitio. Veis que al mismo tiempo que voy cilindrando, voy dando alguna pasada hacia el centro para ir creando la cola de Milano. Ahí ese ruido que se oye es por la única parte ya que quede que no está cilindrada la madera. Como se iba diciendo, estaba haciendo aquí una leve curva y aquí le haré un cambio para que haga una curva hacia afuera. ¡Gracias! 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 Ahora lo que voy a hacer es enfrentar un poquito aquí delante para que cuando tengamos la cola de Milano hecha, sepamos que ya la parte que nos queda trabajada sea la parte que nos va a quedar de plato. Ahí lo tendría y a continuación tenemos esta pequeña curva, la podríamos marcar más. Y ya también iríamos haciendo lo que va a ser la curva de abajo, será así, gírala y nos irá a encontrar una cola de Milano. Primero le voy a dar una pasada para arriba, muy suave. Comprobamos que no nos queda una marca aquí de la herramienta, intentaremos arrastrarla de más abajo, eso es lo que os comentaba antes. Ahí se lo dejaría y ahora intentaré buscar aquí esta curva. Y voy jugando con la cola. Ahora habéis visto que he ido más agresivo porque voy a buscar formar la cola de Milano. Ahora si quisiera podría coger un poco más de aquí, más o menos por ahí. Y ahí más o menos quedaría hecha. Le daremos un poquito de lija, terminaré la cola de Milano, cogeré la medida como siempre con mi sistema y procederemos al vacío. Comprobamos, nos falta aún un poquito, seguimos. Una vez que tenemos la cola de Milano, le tenemos que dar el ángulo adecuado a nuestras galas. Ahora una vez todo esto, le damos un poquito de lija. Voy a ir lijándolo toda y aplicaré el producto de acabado. Especialmente el producto de acabado lo voy a colocar ya en la parte del ala y en la parte del fondo, todavía no porque tenemos que pasar por el plazo de acabado. Bien, hemos hecho las colas de Milano, ya tenemos la pieza girada en el plato de garras. A continuación, empiéndolo vaciado. Primero haré un pequeño refrentado y al mismo tiempo que hemos refrentado, intento hacerle un canto redondo en esta parte de aquí. Que sería la que me daría la noción final del plazo. Y ahí lo tendría. Es un vaciador sencillo. No sé si lo apreciáis. No sé si lo apreciáis. Claro que cuando voy vaciando, cierro la gubia. Y cuando llego al centro, voy con la gubia totalmente abierta. A ver... A ver... Ahí va cerrada. Si tiene algo ahí. Y ahí está ya lo mismo. Tenemos que tener muy claro la forma que nos hace por fuera, por eso no puedo empezar a vaciar aquí porque rompería el plato, intento ir, cuando profundizo, entrar un poco más ahí. Aquí voy a sacar un poquito más aquí y aquí abajo no voy a intentar llevar mucho más. Una cosa que no sé si llegáis a apreciar es que lo que hacemos es darle la misma curva interior que exterior. Pequeño borde llega por aquí y aquí me empieza a bajar. Yo creo que hemos sacado un plato muy chulo que vamos a rematar ahora con un poquito de lija, le pondremos quemar, le daremos la vuelta en un plato de acabados y lo terminaré. Empezaba a lijar con 180, 220, 360 y 500. Si os queda alguna marca alguna vez, tampoco le deis muchas vueltas. Pensad que es normal, estamos trabajando con herramientas y que a mi me quedan muchas males, encima no las veo. No se trata ni de ser el mejor tornero ni de ser el peor, se trata de pasarlo bien, de disfrutar. Yo nunca diré que esta sea la forma correcta, es la forma en que yo lo hago, a mi me va bien. Si a vosotros os va bien, oye, yo contento, yo me lo paso bien cuando hago vídeos, imaginaos. Bueno, tenemos el plato colocado en el plato de acabados, doble plato hoy, el que hemos puesto el plato y el de acabado, y vamos a proceder a eliminar la cola de metano. Como siempre, para hacer esta labor siempre nos olvidamos de la contrapunta, siempre por seguridad, hasta el último instante, hasta que ya no podamos meter más la unidad. Ahora ya me está siendo difícil y por tanto retiraré para atrás la punta de arrastre. Ahora cuando hago esta operación de sacar la contrapunta, para continuar sacando la cola del plato, lo que hago es cortar hacia dentro, para evitar arrancar la pieza del plato. Y de vez en cuando, si que hago una pasadilla así, pero muy sutil. Realmente, ya he quitado la cola de milano, solo me falta el tetón y lo que he hecho es bajarle un poquito más. ¿Por qué? Porque así me da la seguridad que ahora cuando termine la pieza y la deje apoyada sobre una mesa, no se va a ondear. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, vale, ya está. Vale, ya está. Ahora ya solo faltaría desmontarlo del torno y enseñaroslo. Pues aquí está lo que queríamos traer, era un plato, eso es lo que pidió nuestro patrocinador. En el vídeo de noviembre hicimos un plato, un plato sencillo, un plato que yo creo que está en la alcance de cualquier poderlo hacer. Podéis hacerlo más fino, podéis hacerlo más gorlo, podéis hacerlo más plano, podéis hacerlo como queráis. Lo bueno que tiene el torno es que cada uno de nosotros nos podemos representar como queramos. Yo, en mis vídeos, en nuestro canal aquí de la Asociación Brita de Ilusión, intento mostraros como lo hago yo. Siempre digo lo mismo, yo no soy perfecto, yo cometo fallos, yo no sé hacerlo todo bien y creo que es algo que va a valer ser humano. Pero no por ello voy a decir que esté mal, un poco que esté bien, intento mostraros como yo lo hago. Si está mal, oye, que tenga el que más sepa ir lo mismo. Yo, mi misión era hacer el vídeo, pasármelo bien, disfrutar y sigue siéndola, y la seguirá siendo. Gracias y, pues lo digo siempre, si os ha gustado de arriba, si no os ha gustado, de debajo.